Que suene la rebambaramba los dovis queridos y es que el día de hoy se van a quedar de vaya vaya porque vamos a destapar algunos romances de Jay de Acapulco Shore así que váyanse preparando y seguimos festejando 7 años en nuestro canal de YouTube muchas 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 gracias por su cariño, sus comentarios, sus likes, sus sugerencias que hacen este canal que cada vez esté más grande gracias a ese enorme gusto por el espectáculo, el morbosito y el chisme que nos encanta así que váyanse preparando con, miren, cafecito, la copita porque tenemos mucho que platicar con Jay y bueno, antes que nada saber cómo está de salud porque hace unos días justo en el gran final de Acapulco Shore lo operan de un apéndice y él mismo nos cuenta cómo se encuentra pues me dio el apéndice, se inflamó, en la mañana empecé a tener dolor en el abdomen después como a las 6, 7 de la tarde fui con el doctor, mi doctor de cabecera y ya tengo muchos años con él y me dijo, güey, ese es el apéndice, tenemos que operar 9 de la noche ya estaba en el quirófano operándome ¿sabes qué fue lo que me dolió más? que era martes, último día de Acapulco Shore, estudio Shore y puta, yo creo que eso me dolió más que la operación, obvio o sea, me dice el doctor que hasta por una semilla de cualquier cosa o sea, se puede tapar y se tapa y se infecta y va o sea, es de un día, es de horas o sea, realmente hay personas muy adultas que tienen el apéndice y hay personas de bebés que se la quitan entonces es algo como incierto, en cierta forma Oye, ¿y qué recomendaciones te dieron? ¿Estás tomando algún medicamento? Este, ya terminé mi medicamento, de hecho, me quitaron los puntos ayer y terminé ya todo mi medicamento, solamente era por una semana este, pues ya sabes, dieta blanda, gelatinas, este, caldo de pollo, cositas de esas pero pues ya, o sea, solamente otros 15 días, una semana y vámonos, sale Vaya, vaya, y ahora sí, vivito y coleando y con toda la fiesta porque este fin de semana se fue a festejar el cumpleaños de Yahui junto con algunos de sus amigos por supuesto, ahí andaba Maneli Karime este, Jay Chile bueno, se armó tremenda fiesta que parecía un capítulo más de Acapulco Short Tadeo también que andaba con su novia y bueno, se puso buena la fiesta y la parranda que por cierto, Magui ya está a una semana de arrancar la segunda temporada de Magui diario de una convivencia que vienen nuevas aventuras así que estaremos muy al tanto pero, ¿qué sabor de boca le dejó Acapulco Short a Jay? porque en esta temporada que tiene un romance con Nacha y con alguien más también ahorita les vamos a contar pero sobre todo nos cuenta esta experiencia de oye, Jay, ¿qué onda? que a la mera hora nomás no, nomás no, nomás no ¿qué pasó? y que hasta supuestamente tiene una novia que dejó embarazada que nos cuenta el mismo la temporada pasada fue como amor, paz y chingón y no sé qué y esta temporada nunca había visto como tanto desmadre ¿qué digo? pues este es normal y es natural en unas vacaciones y pues más con mis amigos con todos los shorts es algo es algo normal pero ya vivirlo y sentirlo y estar ahí está está cabrón pero divertido o sea, yo me la pasé excelente no, o sea la verdad nunca nunca me imaginé que iba a hacer un clic con Nacha obviamente es una niña muy guapa este en primer aspecto en el primer punto dije, guau o sea venga, ¿no? o sea, esta niña tiene que ser mía pero y nos llevamos muy bien o sea, la verdad es que desde el día uno igual nos llevamos súper bien o sea, es una niña súper divertida sí de repente está medio locochona la meta pero es súper divertida es una niña que de verdad tiene buenos sentimientos y pues nos llevamos muy muy bien la meta oye, pero te bloqueaste cuando pasó lo del antro, ¿no? que te tiró agua que estaba celosa sí, sí, sí bueno, la gota que derramó el vaso es decir yo mejor me voy tantito para un lado y no tomo algo en serio con ella claro no, no, no fíjate que es que, mira o sea Nacha es una niña que de verdad de verdad o sea como o sea, tiene muchas personalidades no sé entonces nunca la descifré o sea, fue la neta o sea no era así como que alguien de ah, pues ya sé por dónde o sea, ya sé que le gusta que no o sea ya le gustaban cosas diferentes ya le estaban en otro pedo o sea te repito o sea, en buen pedo pero como que de repente se le iba y así entonces pues no sabía cómo descifrarla y eso lo del vaso con agua güey, pues no que no o sea porque me avientas agua ¿sabes? entonces muy chistoso claro pero quedaron vi en Studio Short que quedaron muy bien ¿no? como amigos sí, no obvio no, no, no yo con Nacha me hablamos y todo y qué onda qué pasó cachay y o sea súper sí, sí seguimos hablando o sea somos somos buenos amigos de lejos oye Jay pero oye a ver cuéntame algo ¿qué te pasa al momento de tener sexo en el show? ¿te pones que no te funcí? no, no ya sabía cabrón no, no, no yo no podría coger frente a cámaras no, yo no tengo o sea yo no tengo yo la neta no tengo ningún pedo o sea no tengo ningún pedo pero tengo un pedo con el pedo de la presión o sea o sea neta que me estén diciendo ya ahorita es la hora y no sé qué ese pedo como que me bloquea o sea me bloqueo neta literal güey cálmate o sea ahorita yo voy o sea yo puedo hacer de que igual conozco una niña en la fiesta y pasa o lo que sea no sé pero pues así si me están así como viendo de que no me importan las cámaras las cámaras ni siquiera me acuerdo solamente solamente que de repente así como que mucha presión digo no mames se aguanta no sé por qué entonces me bloqueo no sé claro la presión tú calmadito sí no calmadito pero pues o sea mi pedo ¿no? ¿sabes? claro por supuesto oye justo dentro del episodio hubo un momento muy crucial para ti que llegaron unas brujas y que dicen que eres para ¿ah? ¿ya supiste esto? ¿ya investigaste qué pasó ahí? sí no 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 para nada o sea ya me hubieran dicho o sea dice aparte dicen que fue o sea de verdad te lo juro que dice o sea me salí cuando me dijeron eso dije no puedo decir hice cuentas o sea todas o sea las novedades que he tenido así dije no 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 ya me hubieran hablado o sea la verdad pues no o sea una no creo o más bien no o sea porque pues siempre me cuido y así entonces se me hace bastante extraño entonces no yo creo que más fue esas brujas quién sabe qué pedos no sé de dónde salieron vaya vaya así están las cosas pero yo tenía que preguntarle a Jay acerca de esta relación amistosa que tiene con Karime porque antes de ser tan amigos como ahora yo me imagino que en algún momento se llegaron a ligar y se van a quedar con la boca abierta porque hubo así como lo oyen uy pero hace mucho hace mucho hace mucho hace mucho ah no muchos años eso fue hace muchos años hace fue cuando la primera vez que la conocí o sea fue un antro este en la Roma llegó con Yawi ahí al antro y pues nada más ahí como unos besillos pero fue hace uh tañísimo yo no sé seis años no sé cinco no sé cuánto ah pues digo ellos ya se conocían por Acapulco y tú por allá sí claro sí 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 llegaron ellos al antro sí claro llegó Yawi con nosotros estábamos en una mesa llegó Karime y ahí hubo como un encontroncillo pero pues ya tiene mucho pero no no se dio algo así como para novios no 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 Karime es puta mi mejor amiga o sea Karime es un ángel o sea de verdad es una persona súper centrada es una persona que neta nos guía en muchas situaciones entonces es una mujer muy guapa es una mujer emprendedora o sea tiene muchísimos este muchísimas virtudes pero pero no o sea solamente como amigos qué tal se quedaron como yo verdad yo no me la esperaba de verdad pero él dice no realmente Karime se volvió una gran amiga cosa muy diferente que sucedió con Thalía así como lo están escuchando porque resulta y resalta que de pronto surgió por ahí un romancillo que no vimos en la temporada 7 de Acapulco Shore entre Jay y Thalía cuando llega a las grabaciones y pues como que lo dejaron yo creo que detrás de cámaras o qué pasó pero el propio Jay nos cuenta detalle cómo se dio este encontronazo amoroso y en qué quedó todo este asunto pues que ahí surgió ahí un chipeo entre tú y Thalía como ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? encontronazo no se vio nada no se vio pero pues ahí hubo un encontronazo con ella y o sea pues obviamente ella sabe que la quiero mucho y pues creo que en el último episodio que toma chango tu banana o sea en este en esta ceremonia de votos de amor entre Manny y Yawi aún antes en la fiesta final en la fiesta final tú tuviste un acercamiento con Thalía y se sintieron como una química por ahí ¿cómo fue? sí fíjame más a detalle pues nada o sea obviamente pues con ella ya teníamos como alguito o sea después de de lo que pasó con Dania y así salíamos o sea salíamos de brother de amigos de todo o sea estuvo como estuvimos ahí como saliendo bien bueno bien o sea bien de amigos y pues de repente pues como que el coqueteo y hola y todo y pues sabemos perfectamente que está linda entonces pues yo no tenía no tenía ningún compromiso ella creo que estaba saliendo de uno entonces pues hasta ahí quedaron las cosas y pues ya pues obviamente ahí en el short pues hubo como un encontronazo ahí medio raro o sea se dieron sus besitos pues ándale sí exactamente y y después de que terminaron de grabar ya no se frecuentaron fíjate que no la he visto eh no la he visto pero si hablaba o sea ahorita de la operación me dijo oye a ver cuando te voy a ver que no sé qué y luego sí sí obvio obvio cuando quieras es tu casa que no sé qué pero pero creo que la vi una o dos veces pues lo mismo por esto madre de la pandemia pues hay quien ves claro entonces este pues no no tiene ya si tiene un rato que no la veo oye Jay pero si te late así talía como para salir con ella sentiste pues talita o sea sabe o sea no sé si si para salir con ella porque pues obviamente este no sé no sé nunca la hemos intentado tan tan de esa forma me cae muy bien pero pues no podría decirte si más allá de 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 una amistad se podría obviamente es diferente que Karime porque Karime es totalmente otro tipo de cosas ella es una buena amiga me cae muy bien es una niña de verdad muy muy linda y todo pero pues a lo mejor con ella sí podría ser como algo ¿sabes? porque pues como que es otro tipo no sé si me entiendas claro por supuesto y me imagino que estás soltero ¿no? sí sí o no estás saliendo con nadie no 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 sí fresco limpio ¿qué tal? pues todo puede pasar todo puede suceder vamos a ver esperemos pronto conocer también la versión de de Thalía y yo por supuesto voy a andar indagando por ahí por supuesto mis doggies queridos hay un tema pendiente con Jay acerca de todo este encuentro que tuvo con Dania con quien pues en la sexta temporada tuvo un encuentro amoroso toda esta revolución que se armó entre Maui y Dania Méndez en la séptima temporada ¿cómo es que la vivió Jay? y exactamente qué fue lo que sucedió entre Dania Méndez y Jay yo les voy a dejar esta probadita de lo que verán en esta segunda parte de esta entrevista que hice con Jay y ley la que te abre la puerta es Dania sí 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 con ese encontronazo que tuviste con ella y después también pues que ella tuvo un pleito muy fuerte con Mane y con Yagui claro como que qué pedo ¿no? se empezaron a agarrar golpes y dijimos verga ¿no? o sea yo lo primero que hice fue agarrar a Mane y tuvo que tomar aire porque fue un tema fuerte que por supuesto yo les voy a presentar próximamente así que estén con un ojo al gato yoto el garabato por supuesto el chisme y la rebambaramba aquí en nuestro canal Vaya Vaya TV muchas gracias Jay por esta entrevista y mis doggies queridos besotes sabrosos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal y prepárense porque vienen unas sorpresas ¡ah! maravillosas muchas gracias a todos ustedes